Una tormenta de arena convierte el día de noche en tan solo 30 segundos. Este hecho pasó en San Juan, Argentina, y ha dejado a muchas personas sorprendida por lo sucedido. En el siguiente vídeo veremos como poco a poco, las partículas de polvo oscurecen por completo el panorama, además podremos apreciar una fuerte explosión de un transformador eléctrico a causa del mismo fenómeno. Solo te pido que me digas qué opinas tú sobre todo este hecho. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias!